Queremos hacer una introducción y consultarle cuál es su expectativa sobre la reunión que acaba de llevarse a cabo. Bueno, la verdad que fue muy interesante, por un lado, la presencia de todo lo que hace al equipo del Instituto de Vivienda acá en Buenos Aires, en la Secretaría de Vivienda de la Nación, donde fuimos atendidos por sus máximas autoridades, en la cual se ha estudiado y analizado cada uno de los programas que tenemos en ejecución en sus distintas estados y etapas, como también las demandas futuras y hemos hecho además una presentación institucional de todo lo que hace al Instituto en cuanto a sus funciones, a sus misiones, a sus objetivos y a su esencia en dar soluciones habitacionales, en el cual fue bien visto, entiendo yo, desde ese punto de vista. Y por otro lado, una excelente predisposición y hemos definido un acta acuerdo al final de la reunión en un compromiso mutuo de trabajar en forma conjunta en presentaciones y definiciones de problemas, proyectos en ejecución o que tienen algún tipo de gestión pendiente en el mes de abril. Yo entiendo que esto nos va a permitir generar un cierre en el mes de abril de prácticamente todo el grupo de obras que tenemos en distintos estados de situaciones para llegar al mes de mayo ya con un nivel de ejecución importante y poder alcanzar las metas que tiene la Secretaría y las expectativas que tiene la Secretaría con la Provincia del Chaco, pero también las propias nuestras y las de nuestro Gobernador. Nuestro Gobernador dice y repite en cada uno de los actos, debemos ser agradecidos. Y el Chaco, su gobierno y su pueblo es agradecido a la Presidenta de la República, porque la verdad que las obras que se están ejecutando en el Chaco no se podrían hacer si no tenemos el apoyo del Gobierno Nacional. Uno sale desde el centro de la ciudad de Resistencia hasta el pueblo más alejado o el paraje más alejado, nos encontramos en todo ese trayecto con acueductos, con pavimentos, con puente, con fibra óptica, con ferrocarril, con una serie de obras y que hacen directamente a la presencia del Estado Nacional, por supuesto con la contrapartida y los aportes provinciales en este sentido, pero que ha generado una de las transformaciones más importantes que se llevó adelante en la Provincia del Chaco en estos 8 años de gestión de la Presidenta y de Néstor, por supuesto, y por supuesto en los 4 años de nuestro Gobernador Jorge Milton Capitanis. Creo que el nivel de inversión que tiene hoy la Provincia del Chaco en lo que es a obras públicas, a planes, a programas, es histórico. Por eso nosotros resaltamos, reconocemos y por otro lado instamos también desde lo político a defender este modelo, porque este fue un modelo que miró al norte con otros ojos y que miró a el Chaco con otros ojos y que trajo todo este cúmulo de obras y de inversiones, de planes y de programas que sin ninguna duda hace una reparación que tanto reclamamos y que es histórica. Por eso ese acompañamiento que lo sentimos en lo que es a mi persona en cuanto a vivienda y al Instituto de Vivienda, el nivel de inversión que tiene hoy previsto la Provincia del Chaco para este año en vivienda también es histórico y eso creo que amerita una concepción de una visión de país y de reparar un norte postergado como siempre lo dijo Néstor Kirchner. Bueno, la verdad que esa respuesta y esa atención hay medios a los cuales somos agradecidos también a nivel nacional porque muestran este Chaco en crecimiento y muestran los problemas cuando lo existen desde la visión objetiva, pero también a veces tenemos la presencia de algunos medios que van con otra intencionalidad que no es justamente demostrar esta realidad y este esfuerzo que hace el Chaco por superar de lo que fue históricamente nivel de postergación y de desatención que existió en otras épocas. Pero creo que esto es un proceso al cual se está trabajando y que a partir de esta nueva ley que ha aprobado el Congreso y que hoy está en funcionamiento, la nueva ley de radio audiovisual, creo que es una nueva posibilidad que se da para el interior también de poder posicionar el verdadero interior y las cosas que están pasando. Y por otro lado, la constante relación que tenemos en cuanto a la gestión con Buenos Aires, el día miércoles acá en Buenos Aires va a estar el gobernador con un grupo de intendentes, yo también me siento aún intendente porque soy en uso de licencia de mi querida Villa Ángela, donde se va a firmar el plan más cerca con un cúmulo de obras importante para los 69 municipios de la provincia del Chaco y que hace también a una mirada especial y particular atender con el sentido que tiene la obra pública de no solamente hacer la obra y dejar el hecho físico, sino lo que tiene a partir de la generación de empleo, la generación de trabajo, el impacto en lo local y toda la articulación que hace al crecimiento económico que es importante y que repercute en la calidad de vida de la gente. Por eso creo yo que esto tiene un sentido mucho más amplio de una obra o de una acción de una obra, sino tiene una concepción del desarrollo humano de inclusión y de igualdad que es lo más importante y que creo que se está ejecutando.